Tercera generación del todoterreno por excelencia de Volkswagen, que vio la luz en 2003 y renovó su imagen en 2007 y 2010. Se comercializan seis acabados, PUR, Touareg, Premium, R-Line, V8 TDI y Hybrid. Cesbimab ha probado la versión más sencilla, PUR. El Volkswagen Touareg se identifica por su número de bastidor troquelado en el piso del habitáculo y la placa del constructor, en el pilar central izquierdo. Un SUV deportivo pero elegante que sigue la estética de la última gama Volkswagen. Los trazos horizontales dominan el frente donde destacan los faros dobles trapezoidales. El cambio más notable de la retaguardia lo han sufrido los pilotos, que renuevan y distinguen su imagen nocturna. Mide 4.795 milímetros de longitud, 1.709 de altura y 1.940 de anchura, con un ancho de vía de 1.656 y una batalla de 2.893 milímetros. Cesbimab ha probado un vehículo con el paquete Pura Navy, que cuenta con el sistema multimedia RNS850 oculto en la guantera, con reproductor de DVDs, topografía tridimensional, control por voz, Bluetooth, lector de SIM, duplicado de tarjeta telefónica, conexión iPod Jack y dos lectores de SDHC. En seguridad equipa el control de estabilidad y de tracción, bloqueo electrónico del diferencial, sistema antibloqueo de frenos con frenada de emergencia, detector de fatiga, 7 airbags a los que se pueden sumar los laterales traseros y el sistema de protección de ocupantes proactivo, que tensa los cinturones y cierra las ventanillas cuando detecta una situación crítica. El Touareg ofrece 5 motorizaciones, 3 diesel TDI de 204 y 245 caballos V6 y 340 caballos V8, una gasolina V6 FSI de 280 caballos y un híbrido con 333 caballos de gasolina V6 TSI más 47 caballos eléctricos. Todos con esto van a estar de serie, excepto el V8, tracción total y cambio automático. Existen dos tipos de tracción, 4 motion y 4X motion. La primera monta diferencial central torsen con bloqueo electrónico y asciende pendientes de 31 grados. En el modo off-road se activa el asistente de descenso y se ajustan los sistemas y las relaciones de marchas para condiciones fuera de asfalto. El otro tipo de tracción, 4X motion, es opcional. Gracias a su diferencial de láminas con bloqueo electrónico y a su reductora, remonta a pendientes de hasta 45 grados. Los vehículos que la montan llevan en su denominación Terrain Tech. CESVIMAP ha probado el 3.0 V6 TDI Blue Motion Technology de 204 caballos con tracción 4 motion. El Touareg Pur cuenta con asistente de ascenso y descenso electrónico, auto-haul, regulador de velocidad y freno de mano eléctrico. El resto de versiones añaden encendido automático de luces y 4 cámaras para una visión de 360 grados. Otras ayudas opcionales son los asistentes de cambio y salida en voluntaria de carril, los controles de distancia de aparcamiento y velocidad adaptativo, el reconocimiento de señales o los faros direccionales. Volkswagen Touareg, un todoterreno con grandes aptitudes fuera del asfalto, más confortable, elegante y dinámico y que mejora en seguridad y consumo.